Ok, así que en este video vamos a echar un vistazo al llavero estilo trapezoide de BMW. Este es un llavero muy comúnmente usado, utilizado más o menos desde el 2011 hasta el 2017. La mayoría de los modelos de la serie EFA lo harán tener este llavero y es realmente fácil de cambiar la batería en. Así que esto es este tipo 4. Unos años más tarde, en años más recientes, cambiaron a este tipo de tipo X. Uno más delgado y elegante y luego de... Tengo la llave de la pantalla ahora, pero vamos a echar un vistazo a esta de forma trapezoidal aquí. Si miras esto, tiene forma de trapecio y puedes tener diferentes botones en cada frente de aquí. Pero la parte clave aquí es que tiene una llave extraíble en la parte de atrás. Podemos quitar eso, presionar el botón y sacar la llave. Ahora para quitar la parte de atrás donde podemos llegar a la batería. Si miras adentro aquí, hay un pequeño agujero justo aquí, el lado más largo del trapecio. Y si lo insertas, puedes tomarlo a llave misma. Insértala ahí y saldrá. Y esta parte de atrás saldrá fácilmente. También puedes usar un pequeño destornillador Philips o funciona igual de bien. Bien, y una vez que eso está afuera, puedes ver toda la información sobre el llavero, incluyendo la batería aquí. Es realmente fácil de cambiar y sacar esto. Puedes usar... Puedes utilizar un pequeño destornillador como este y esta cosa saldrá con facilidad aquí. Y entonces todas estas llaves trapecios, ¿sabes? En la serie F, la serie 3, la serie 5, la serie X. A principios de los años 2000 usaré esta pila CE-DOMUXONIC-450. Es realmente fácil colocarla ahí, de vuelta adentro. Puedes usar cortaúñas pequeñas aquí, simplemente cualquier cosa para entrar allí y hacerlo saltar. Y esa es la llave con forma de trapecio de PM2WABO. Y esa es la llave con forma de trapecio de PM2WABO.